Oye tú, esto es más cumbia, más cumbia, egua, egua Pura sabrosura Yo, más cumbia quiero yo, más cumbia quiero yo, con trombo y acordeón Yo, más cumbia quiero yo, más cumbia quiero yo, con trombo y acordeón Con trombo y acordeón Julio César, guerrero, como retumba el suelo Es el trombón Yo, más cumbia quiero yo, más cumbia quiero yo Más cumbia quiero yo, con trombo y acordeón Yo, más cumbia quiero yo, más cumbia quiero yo, con trombo y acordeón Con trombo y acordeón Félix, el huicho y el gil, sabrosura ¡Eh, ua! ¡Eh, ua!